Y nos vamos a centrar entonces en la cuestión partidaria, en la cuestión ya mirando a las elecciones, puntualmente en lo electoral, charlando con Carlos Fara, analista político a quien tantas veces hemos recurrido y a quien saludamos. Carlos, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar con nosotros. Yo quería hablar, y si querés lo hacemos en dos minutitos nada más, del tema radicalismo puntualmente, pero empecemos por la elección desde un plano más general. Mazat habla de la unidad nacional. ¿Qué se entiende a tu juicio por unidad? A ver, en realidad, digamos, es una estrategia electoral y, en parte, una estrategia política, teniendo en cuenta que él no solamente está tratando de salir del esquema de la grieta, que, en el cual, digamos, hizo este énfasis el kirchnerismo, ¿no? Y de alguna manera lo aprovechó el maquinismo también. Y desde ese punto de vista, lo que está haciendo es mostrarse como una etapa nueva dentro del peronismo y, a partir de eso, eventualmente se triunfa, digamos, en inaugurar un proyecto distinto, para mi gusto, independientemente de los contenidos. Entonces, digo, más allá de que lo crea, y más allá, digamos, de quiénes pueda sumar, yo creo que forma parte de esa cuestión, digamos, de salir, por lo menos, de esa grieta tradicional que, de alguna manera, fue atributo central de la política argentina en los últimos 20 años. Claro. Más allá de si es creíble o no es creíble, ¿se animará a correr a Cristina y al kirchnerismo? Mira, me parece que, primero, creo que va a ir por etapas, ¿no? Sí, sí, yo creo que va a ser un gobierno que, además, si más hagana, va a tener que administrar su propia herencia y, a partir de eso, diría que va a tener demasiados problemas como para centrarse en la cuestión de lo político. Me parece que se va a costear centrar, sobre todo, digamos, en la cuestión de lo económico, ¿no? Sin que el kirchnerismo lo complique, lo cual, digamos, ya de por sí es una dificultad adicional. Y me parece que sólo cuando esté eventualmente consolidado, sólo cuando eventualmente haya tenido un triunfo en la primera elección legislativa del 25, parece que sólo ahí, digamos, vamos a empezar a ver un proyecto en donde, digamos, el masismo como predominante, diga, bueno, es esto, y si no les gusta, digamos, se van a otra parte, ¿no? Un poco lo que hizo Néstor Kirchner entre 2003 y 2005, ¿no? Digo, en 2005 recién se produce la ruptura con Dualde, precisamente cuando Néstor Kirchner se siente más consumido. Sí, ves un proceso parecido, ¿no? Sí, de ese punto de vista, sí. Claro. Bueno, y ahora sí, volvamos para el lado del radicalismo. Ayer hicieron un acto en homenaje a Raúl Alfonsín. A mí me sonó más como el aula de una universidad, sobre todo porque la gente no era, no fue un acto espontáneo, digamos, no sé si ese fue el sentido, pero más allá de eso, los dirigentes aparecieron diferenciados. No había en el acto dirigentes de un ala, en todo caso, un poco menos dialoguista con el gobierno, digo, no estaba San, no estaba Cornejo. ¿Esto también va a tener algún tipo de repercusión, esta adhesión de Gerardo Morales a Massa? Sin duda, digamos, primero, todos, digamos, se sabe, hace muchos años, digamos, esa relación, esa relación política. Segundo, me parece que además eso, digamos, una cosa es no ir con mi ley y otra cosa es ir con Massa, ¿no? Y me parece que eso, para la mayor parte del radicalismo, ha servido. Yo creo que si fuera por la dirigencia, probablemente la mayoría votaría en blanco, si fuese por gusto personal. Después vienen las otras consideraciones. Entonces yo creo que Massa va a tratar de quedarse con una parte del radicalismo, seducirlo, de vuelta, un poco el estilo Néstor Kirchner con la concertación plural. Entonces eso va a traer conflictos internos, digamos, el radicalismo, digamos, seguramente va a tener todo un debate interno respecto de si vuelve a ser como furgón de cola de otra locomotora, ¿no? En algún momento del PRO, ahora eventualmente, digamos, de Massa. Creo que eso va a traer mucho, mucho, mucho debate interno. Y además de eso, no olvidarse que hay un, que más allá de lo que haga Macri y más allá de cómo le vaya a Milley, hay una especie de, juntos por el cambio residual, ¿no? Con todo lo otro que no es Macri, y eso va a tratar de pugnar por una especie de tercera identidad. Está bien, yo iba a Macri, pero antes, con algo que estabas diciendo, me mueve a preguntarte. Juntos por el cambio, va a ser distinto si gana Massa que si gana Milley, me parece. Sí, claro. Porque, ¿no? Por ahí si en Massa, digamos que seguirían en oposición casi plena, y si en Milley no tanto. Sí, totalmente. El tema es también qué hacen, ¿no? Digamos, hasta acá, vamos a decir así, es una situación de equidistancia. Pero después vamos a ver qué hace, porque, digo, todo esto es en la previa con lo que cada uno imagina que puede ser un gobierno de uno y de otro. Después, si en la práctica, digamos, esas cosas son de otra manera, bueno, siempre hay espacio para conversar si hay ciertas cosas que pueden ser representativas de lo que el radicalismo piensa a nivel nacional. Claro. Bueno, y ahora ya que saltamos así por los personajes, vamos a Mauricio Macri, que en todo caso es un poco el que ha pateado todo en estos últimos días, y se ha mostrado así como el gran hacedor. Bueno, si le sale bien o le sale mal, no es lo mismo. Contanos cómo ves en un caso o en el otro. ¿Qué puede pasar con el futuro de Macri? Mirá, si sale bien, digamos, yo creo que él va a tratar de convertirse en una situación del gran arquitecto, digamos, el que gana, no solamente, digamos, le gana a Massa, uno de sus grandes enemigos políticos, sino también el que de alguna manera va a sentir que ganó la batalla cultural en la Argentina. Que como que vuelve, no él como presidente, pero claramente desde otro rol político. Quizá inclusive como más cómodo, ¿no? Porque sin la carga de la administración cotidiana, pero siendo un poco una especie de orientador, una especie, si se quiere, digamos, hasta una especie de comisario político, teniendo en cuenta que seguramente habrá funcionarios de mi ley que sean leales a él. Y por supuesto, a partir de eso, yo te diría, probablemente, una ruptura mucho más clara dentro de Juntos por el Cambio y quizá un barajar y darle vuelta dentro del mismo PRO. Pero en todo caso, ya desde el Estado, digamos, en todo caso sería el partido de Macri, independientemente de las alas, digamos, más críticas de eso. Ahora, claramente, si pierde, no solamente pierde con Massa, ¿no? Y, digamos, él lo planteó esto en términos, insisto, de batalla cultural, con lo cual también pierde filosóficamente, ¿no? No solamente pierde una elección. Y además, dentro del propio PRO, estuvo todo bien, pero estaba claro, digamos, que esta no era la expresión mayoritaria de la sociedad o te equivocaste de socio, etcétera. Todo lo que, en alguna medida, sea una muestra de extravío político, en el sentido de que la estrategia no resultó, bueno, vos sabés que eso, digamos, es el inicio, el camino de una jubilación, ¿no? Claro. Bueno, y por último, te pregunto por los votantes. ¿Cómo ves a la gente? Mira, recordemos una cuestión central, ¿no? Esta es una elección de cambio. Por lo tanto, en una situación normal, si este hubiese sido un balotage entre Massa y Bullrich, lo más probable, digamos, es que Bullrich tuviese más posibilidades de ganar. Pero bueno, esto ya no es así. Milley, obviamente, digamos, es un personaje no común, independientemente del apoyo que reciba de Macri, Bullrich, etcétera. Yo creo que esta elección, y ya de alguna manera algo vimos el 22 de octubre, esta elección puede convertirse en una situación normal, podría ser una elección de cambio y continuidad. Esto es, la mayor parte de la gente quiere un cambio, y por lo tanto, elige una alternativa al gobierno de turno, sobre todo teniendo en cuenta el balance económico negativo. Pero, la verdad, es que esta situación es una situación que se puede dar vuelta, ¿no? Es una situación en donde podemos terminar previsitando, no al gobierno de turno, sino al candidato opositor. Con su cuestión disruptiva, sus polémicas, los temores que puede generar, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la estrategia más cómoda, obviamente, para Massa. Veremos si la logra. Pero, digamos, un Millet que, primero, no tiene experiencia en estas lides. La semana pasada, más allá del acuerdo con Macri, después algunas apariciones periodísticas no fueron felices. Y desde ese punto de vista, salvando las distancias, yo digo, estas cosas pueden oler un poco más a lo que pasa habitualmente en Francia, digamos, contra Le Pen. Siempre, no importa quién gane, si es Solán, si es Macron, digamos, siempre se para enfrente a Le Pen como lo menos malo y termina, digamos, siendo un plebiscito sobre la oposición y no sobre el oficialismo. Esto puede llegar a pasar dentro de tres semanas en Argentina. ¿Y cómo te parece que podría...? ¿Quién será el que finalmente fuerza al fin de la balanza? ¿El votante de Schiaretti? Es más probable, porque está claro que la mayor parte del voto de Bullwich es voto de cambio y, digamos, probablemente la mayoría vote a Millet no por convencimientos, pero sí, digamos, por esta elección del menos malo. Y me parece que esto se define como históricamente en el centro moderado, ¿no? Y ese centro moderado está más en manos de Schiaretti, desde ya. Y además, un Schiaretti con doble... con dos alas, por así decirlo, ¿no? Dentro de su electorado. Bueno, el electorado Córdoba, que claramente es un electorado fuertemente anti-K, recordemos que Millet ganó las dos elecciones, tanto las PASO como la general, en un escenario muy fragmentado. Y después hay un votante Schiaretti, que es un votante centro moderado, no K, pero también muy temeroso de Millet, yo te diría del resto del país. Entonces, me parece que ahí es donde probablemente esté parte de la cuestión, advirtiendo que hay dos variables, dos comportamientos, que seguramente se van a incrementar. Uno es el voto en blanco y el otro es la abstención, y eso, digamos, puede complicar, obviamente, el apoyo a Millet, ¿no? Porque 63% de la gente votó una cosa que no es masa. Ahora, el tema puesto en blanco-negro, está claro, digamos, que hay gente que prefiere no estar, digamos, en estas circunstancias. Carlos, te he perdido. Ah, aquí estoy, aquí estoy. Ah, no, 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 simplemente que como que se había corrido el sonido. Simplemente para agradecerte, para mandarte un abrazo, y por habernos hecho todo este panorama. Bueno, y seguiremos en el día a día, porque me parece que esto va a ser así hasta el final, ¿no? Un tropiezo de uno, el tropiezo del otro, corrimiento para un lado, para el otro. Lo que uno ve en la sociedad, porque uno lo mira con los amigos, o aún con los oyentes, son inmensas dudas todavía. Me parece que esto casi se va a definir en el cuarto oscuro, ¿eh? Sí, yo creo que es un final abierto, creo que el que gane no le va a sacar mucha diferencia al adversario, y me parece que en esta etapa hay que analizar bien, hay que seguir bien las campañas, porque las campañas, digamos, en una etapa donde el fiel de la balanza, digamos, es muy finito, van a incidir, y luego ver el debate, ¿no? Porque este sí es un debate, primero es de dos, en vez de cinco, y mucho va a ser más atractivo. Un debate que aún a solamente, un solo debate, a sola una semana de la elección, y además sabiendo, digamos, que hasta acá, a mi ley, la escena de debate, no le resultó muy cómoda, ¿no? No, seguramente no. Un gran abrazo, Carlos, la seguimos en cualquier momento, es muy amable. Que tengas lindo día. Lo mismo, Carlos Fara, un analista político de lujo, que lo tenemos aquí, bueno, muchas veces ha hablado con nosotros, pero lo hemos paseado, ¿no? Lo hemos llevado de masa a Macri, de Macri al radicalismo, el radicalismo a Schiaretti, a mi ley, obviamente, tratando de observar las cosas, cómo se van a dar de acá hasta el 19 de noviembre, con esta última advertencia. Esto, el tiro largo, será hasta el final, hasta el último instante.